Hace 49 años, en una fría noche de diciembre, un grupo de guerrilleros sandinistas desataron un giro audaz y sorprendente en la lucha contra la dictadura de Somoza. Este es un evento histórico que nos recuerda de manera muy importante aquellos momentos haciagos de la lucha contra la dictadura somocista, en rechazo a la opresión, la persecución de los nicaragüenses que venían desarrollándose en medio de mucha pobreza, enriquecimiento de las élites políticas, fue un golpe contundente del Frente Sandinista en ese momento para demostrar que el Frente Sandinista como guerrilla existía, que era una alternativa a la dictadura somocista y representó un golpe duro para la dictadura al verse que existía el Frente con un comando guerrillero muy bien ordenado, que tomó por asalto la casa de un importante funcionario del somocismo y que hizo ver a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que la dictadura no podía seguir en el poder, que el Frente Sandinista estaba presentando un plan alternativo que era el plan histórico y que la dictadura era sanguinaria, era sangrienta y se le dio un golpe contundente en las mismas entradas del monstruo como era la casa de un senador, un congresista somocista que representaba la línea de los Somoza en el poder y al cual se le dio, repito, un golpe contundente político importante. Bajo la dirección del comandante histórico Tomás Borges, uno de los miembros del Frente Sandinista, este escuadrón estaba destinado a liberar a camaradas encarcelados, recaudar fondos y señalar su decisión de renovar la guerra abierta, lo que marcaría un legado en la actualidad. Logró con esta operación salir de un proceso en que se encontraba el Frente Sandinista que se le llamó acumulación de fuerzas en silencio. Una vez que el Frente Sandinista logró salir de este proceso que consistió en fortalecer capacidades, crear estructuras guerrilleras en el campo, en la ciudad, reclutamiento de cuadros, fortaleza de estructuras clandestinas. Una vez llenado estas capacidades, con esta acción el Frente Sandinista rompe el silencio y pasa a la ofensiva. Estamos hablando del 74, la ofensiva después, posterior, que se produce en distintos frentes de guerra, en el Frente Norte, en el Frente Oriental, en el Frente Sur, en Aminzaledón, en el Frente Interno, hasta lograr la derrota de la dictadura de Somoza. De ahí se venía notando la participación importante y destacada de la mujer nicaragüense en la toma de decisiones futuras. Las mujeres no contaban, solo podían votar, pero no estaban en cargos públicos. Ya no se diga en acciones guerrilleras, demostró la valentía, la determinación de las mujeres nicaragüenses, que lo vemos hoy día, representada en todos los poderes del Estado, gobiernos locales, en donde la mujer tiene un papel determinante. Desde entonces se envió ese mensaje de que la mujer jugaría un papel muy importante en el devenir de Nicaragua. La audacia de estas tres mujeres se convierte en un recordatorio de que la valentía no conoce género y puede emerger en los lugares más inesperados, siendo un ejemplo de determinación en la sociedad. Hoy el enemigo del pueblo, el único enemigo que tiene Nicaragua es la pobreza y así como el Frente Sandinista logró derrotar a la dictadura de los Somoza, hoy el Frente Sandinista en el gobierno está derrotando a la pobreza. Sale el silencio y pasa la ofensiva hasta lograr el triunfo el 19 de julio de 1979. Por lo tanto, si vemos en su conjunto estos distintos procesos que se dan alrededor de la casa de Chema Castillo fue una acción heroica que nos permitió salir del silencio y pasar a la ofensiva victoriosa hasta el 19 de julio de 1979. La gesta heroica a la casa de Chema Castillo sigue siendo recordado como el momento que cerró un capítulo y abrió otro en la historia del Frente Sandinista y de Nicaragua.